Las restricciones por el coronavirus llegan hasta el techo del mundo. Nepal suspendió los permisos para escalar el Everest debido a la pandemia de COVID-19. La medida asesta a un duro golpe a la economía del país, donde el turismo de montaña es una fuente crucial de divisas. Estamos tristes de no poder trabajar debido al coronavirus. Trabajamos tres meses y con lo que ganamos mantenemos a nuestras familias, pagamos el alquiler. Si no tenemos eso, ¿cómo sobrevivimos? A la cumbre más alta de la Tierra, con sus 8.848 metros de altitud, se puede llegar desde China por su vertiente norte y desde Nepal por el sur. Pekín ya había notificado a los organizadores de las expediciones que la ruta tibetana menos transitada permanecerá cerrada esta temporada. Siento que en cierto modo es una buena decisión del gobierno de Nepal, porque en caso de que ingresen muchas personas infectadas y haya un brote, podría haber 10 veces más accidentes. El daño al país podría ser 10 veces mayor. El ascenso al Everest suele realizarse en abril y mayo, porque las condiciones meteorológicas son menos extremas. El año pasado, la temporada alta registró un récord de 885 personas subiendo a la cima, más del 70% desde Nepal. Música Música Música